¿Qué tal? Mi nombre es Joaquín Duarte, Miguel Muertage y Sir Draven, y les doy la bienvenida al paso a paso de la revista oficial de Xbox, sección donde regularmente daremos algunos consejos para sacar más provecho a tu experiencia en algunos títulos. Y el juego que escogimos para esta ocasión es Science Row The Third. El primer tip tiene que ver con un par de logros quisquillosos. Para obtenerlos debes guardar tu avance antes de activar el problema belga, la última misión del Acto 1. Poco antes del objetivo final debes decidirte por una de dos opciones que estamos viendo en este momento en pantalla. Recomendamos que primero vueles el edificio. Después de desbloquear el achievement que corresponde a esta elección, nada más debes descargar la partida previamente guardada y desactivar la bomba, que es la segunda opción. Esta es la única forma de desbloquear ambos logros en una sola partida. La otra es iniciar un juego de cero, pero eso depende de ustedes. Los siguientes consejos son sobre ahorrar tiempo, que a final de cuentas es el objetivo de esta sección. Por ejemplo, cuando recibes una llamada y siempre que puedas y no estés ocupado, haciendo un objetivo, cumpliendo una misión, contesta. Las llamadas son al azar, así que se imaginarán que cuando terminan el juego y no han contestado las suficientes, deberás hacer otras cosas hasta que te vuelvan a llamar. Otra cosa, cuando tengas suficiente dinero, lo primero que debes de hacer es comprar en el menú de habilidades el buscador de coleccionables, subirte a un vehículo aéreo y peinar cada uno de los distritos en busca de objetos. Al sobrevolar sobre uno, resaltará en tu minimapa, así que nada más debes descender, tomarlo y repetir hasta juntarlos todos. Esta técnica también funciona para localizar y destruir todas las operaciones de bandas, pero recuerda buscar todas antes de terminar el juego, porque una vez que lo haces no podrás completar esta actividad porque obvio ya no hay enemigos y por lo consiguiente perderás la oportunidad de desbloquear el logro de neutralizador. Ahora sí, a disfrutar de su visita a Steelport, nos escuchamos en el siguiente paso a paso, no olviden visitar oxm.com.mx y felices juegos.